Hola José María, ¿no ya había control de la música? Ostras, ¿viste? Y por cada uno estudiando... ¿Dónde? Sí. Hay pereje, ¿no? Sí. Sí. Ostras, mira, esto, ¿cómo os escucha? Hay mucho que hay la dinámica. Vale, ¿como? Y fue el río, ¿no? Sí. Así fue que los estudiantes son difíciles también. Los miralló... ¿Y más que la dinámica te mandas? ¿Ahora te manda por tu? ¿No hay un millión que se le está, o sea, no hay igual? ¿Viste lo que te invitas? ¿Machamos, páginas? Mira, es aquel. ¿Mira? Mira... Está muy bien. Está muy bien y... Yo soy muy bien... Me ayúdame la actuación quería... Sí.